Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motoresport Planet. Vamos a hablar el día de hoy de la polémica dentro del equipo McLaren, ya que ha dejado mucho de qué hablar el equipo The Walking tras lo que sucedió en el Gran Premio de Italia donde le entregaron en bandeja la victoria a Leclerc y Ferrari en una victoria que tenía en el bolsillo y lo vamos a detallar que hay detrás, ya que sus pilotos no están contentos, Norris molesto, había órdenes o no, vamos a detallarlo. Antes de invitar, te suscribas al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te parece nada. Y ya nos metemos con la situación, como lo dijimos, McLaren regaló el Gran Premio de Italia a Ferrari que si bien en cuanto a ritmo sufrieron un poquito, sobre todo creo con la degradación de las gomas, estratégicamente erraron porque lo tenían solucionado al Gran Premio. La victoria era de Piastri. En cuanto a esta situación, Piastri reconoció que duele mucho haber perdido esa victoria después de la astuta apuesta por ahí, por así decirlo, de Ferrari con Charles Leclerc que lo llevó a hacer una parada menos que McLaren y sentarse o pararse, mejor dicho, en lo más alto del podio. Recordemos que Piastri adelantó a Lando Norris otra vez en la primera vuelta, si bien no fue en la largada como fue en Hungría, lo hizo durante la segunda chicana, en un movimiento en el cual, viendo la cámara a bordo, va por la parte que hay más grip. Piastri aprovecha, estira muchísimo el frenado por fuera de Lando y hace una maniobra muy buena en la que Norris también lo respetó demasiado y ahí no solo superó él a Lando Norris, sino que aprovechó para meterse Leclerc. Y después de haber establecido una ventaja en el stint intermedio, sobre todo de esta carrera, que era 53 vueltas, el equipo le preguntó a Piastri si sentía que podía aguantar con los neumáticos duros hasta el final de la carrera, después de haber entrado en boxes en la vuelta 16, una vuelta después que Charles Leclerc con Leclerc II, porque ya lo habían parado a Lando Norris y ahí es donde se empezó a debatir. Incluso el por radio dijo que no lo veía por ahí posible y en su lugar colocó, obviamente, hacia el final otro neumático nuevo mientras Ferrari arriesgó dejando a Leclerc y a Sainz afuera con los neumáticos ya usados. Piastri y Norris pasaron a Sainz los dos pilotos. Incluso Norris tuvo que batallar más con Verstappen, cosa que viendo a Norris largar primero y a Verstappen largar en la séptima posición, que Norris haya tenido que batallar en pista, se haya tenido que encontrar en pista con Max Verstappen, habla de la ridiculez de estrategia que hace el equipo de Wauke, ¿no? Bueno, Piastri no llegó a tanto, pero sí tuvo que batallar, por ejemplo, con Carlos Sainz, que realmente también había largado bastante atrás de los pilotos de McLaren. Y al final no le alcanzó a Piastri llegando a casi 3 segundos de Charles Leclerc. Con un Charles Leclerc le gestionó muy bien los neumáticos, pero fue toda, toda de McLaren la que pasó en el Gran Premio de Italia, que sobre todo con Piastri tenían asegurada la ventaja, porque para mí me da la sensación que Piastri tenía incluso mejor gestión que Lando Norris. Lando sufrió más, me parece, en el neumático, también por ir más en aire sucio comparado con Piastri, pero la realidad es que con lo que había pasado, la información de que cuando para Norris sale detrás de Verstappen, tarda mucho tiempo en superar a Verstappen, se le iba a complicar, por ahí llegaban a terminar segundos, obviamente, si Leclerc los podía pasar, pero tampoco era que Leclerc tenía para pasarlos, porque tenía en ese momento, una vez que ya habían parado a Norris, que faltaban 14, 15 vueltas, que ya habían visto en 5 o 6 vueltas que Norris le costaba, tenían 5 segundos de ventaja sobre Leclerc, que venía con neumáticos de una vuelta más gastado que los de Piastri. Entonces no es entendible, si bien te tira un undercut, te podés cubrir, tenés el margen. Otra cosa es acercarse y después poder superar en un circuito tan complicado de superar como lo es Monza, que si no tenés una gran diferencia de neumático, no podés superar al auto que va adelante. Bueno, todo eso se encargó de solucionárselo McLaren a Ferrari con esa parada extra que le hicieron hacer a Oscar Piastri y que terminó la segunda posición con Norris en la tercera llevándose la vuelta rápida. Pero en cuanto a todo esto, habló un poquito el piloto australiano y dijo lo siguiente. Me duele, no voy a mentir, duele mucho. Hicimos muchas cosas bien. Había mucho interrogante sobre la estrategia de cara a la carrera. En la posición en la que estábamos, con los neumáticos como estaban, hacer una sola parada parecía una decisión muy arriesgada. Al final, parar una vez fue lo correcto. Muy contento con el ritmo, con la carrera que he conseguido, solo que cuando acaba segundo duele. En retrospectiva, sí, pero todo el mundo es una leyenda después de la carrera y por desgracia nos equivocamos un poco. Yo mismo en gran parte. Teníamos todas las de perder por estar en la cabeza de carrera. Charles podía intentar algo un poco diferente. Iba a terminar tercero de cualquier manera. Eligió la apuesta correcta. Mi neumático delantero izquierdo estaba muy desgastado. No esperábamos que se despejara de nuevo como así fue. Así que sí, fue doloroso. Palabras de Oscar Piastri. Molesto, ¿no? En lo que era una carrera que había hecho todas las cosas bien porque había arriesgado demasiado en la largada y con una maniobra en la cual yo creo que lo... Obviamente lo respetó demasiado Lando Norris y veremos en un futuro si eso cambia. Pero prácticamente le entregaron en bandeja la victoria a Ferrari que en cuanto a ritmo puro no era superior a McLaren. Eran parecidos los ritmos, incluso por ahí podía tener la mejor gestión cómo entraron en cada stino, cómo se comportaron los pilotos gestionando los neumáticos. Pero como digo, incluso Piastri gestionó mejor que Norris. Norris era el que estaba presionado por Leclerc en el segundo stint y así todo Leclerc no lo podía superar. Entonces por ese lado es toda de McLaren. Norris por otro lado estaba decepcionado. Él dice que Ferrari tenía un mejor coche, que era imposible hacer una parada. Que sufrió obviamente él con el graining, que él no podía hacer una parada. Dijo que realmente le costó bastante gestión al neumático y se lo vio, como sufrió, incluso cometiendo errores yéndose largo en la chicana cuando era presionado por Leclerc. Pero obviamente saliendo tercero desde la pole no es el resultado que esperaba y le termina costando unos puntitos importantes en la batalla por el campeonato de piloto que está enfocado Lando Norris. Que bueno, así todo descontó 8 puntos aprovechando la debacle de Red Bull. Norris cuando le preguntaron un poquito sobre la batalla con Piastri, sobre si había órdenes o no, primero gestionó con la cabeza el tema de cuando le preguntaron si iba a haber órdenes, sobre todo después, pensando sobre el final, de que si Piastri salía segundo y Norris tercero, por ahí se invertían, eran 3 puntos más para Norris que le podían venir bien. Y gestionó con la cabeza que no, que no espera que haya órdenes tampoco. Y en la curva 4 dijo, yo estaba respetando, pero no sé. No me esperaba el adelantamiento, teníamos un hueco con los de atrás y no teníamos que tomar ningún riesgo. Creo que Piastri ha arriesgado demasiado, es lo que dice Lando Norris. Que lo dije en el resumen en su momento, para mí Norris lo respetó de más. Por ahí si era otro piloto, si iba un poquito más ancho en la chicana Norris y lo dejaba sin pista como tienden a ser todos en esa chicana. El único que pudo superar un auto por fuera fue Piastri, su compañero. Después prácticamente no hubo sorpasos así como el de Piastri en esa chicana. Entonces, por ese lado, como digo, mucho que desear dejó el equipo McLaren. En cuanto a las órdenes, ya han demostrado que no van a dar órdenes, las tendrían que haber dado, como digo, este fin de semana, no las dieron. Y esto les está perjudicando. El campeonato de constructores lo tiene en el bolsillo, tiene el auto más rápido, suman los dos pilotos parejos, no van a tener problemas con Red Bull. Ferrari incluso creo que va a superar a Red Bull. Pero creo que puede haber problemas internos ya de cara a lo que se viene, y sobre todo la próxima temporada, entre sus pilotos. ¿Por qué? Porque realmente lo que se vio en el Gran Premio de Italia, como digo, para mí Norris lo respetó demasiado a Piastri. Podría haber sido un poco más agresivo. Y creo que seguramente la próxima vez que esté en mano a mano, no lo va a respetar de la misma manera Lando. Así como pasó con Verstappen, después de lo que ha sucedido, como vimos la batalla en Austria, por ejemplo, que estuvo de manera completamente diferente. Creo que puede llegar a pasar que en un próximo enfrentamiento en pista entre los dos pilotos, ya lo superó Piastri en Hungría. Lo superó de vuelta en Italia. Bueno, por ahí la próxima vez vemos un Lando Norris bastante más agresivo que lo que fue en el Gran Premio de Italia, en la segunda chicana de Monza, y puede llegar a pasar a mayores dentro del equipo. Así que las cosas no están muy bien del equipo McLaren y veremos qué decisión toman para enfrentar estas ocho carreras que quedan. Norris está a 62 puntos de Verstappen. Es posible porque tiene el auto más rápido. Red Bull está en debacle en caída libre, pero tampoco aprovechan las oportunidades. Así que veremos ya cómo continúa el campeonato de constructores. Creo que lo tiene en el bolsillo si no cometen graves errores. Cierro por acá con este video. Dejámonos contigo qué opinás. Suscríbete al canal, dejá un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós. Adiós.